Una de las preguntas que más nos han realizado en estos cinco años que llevamos haciendo webinars es el que tiene que ver con el compromiso de la alta dirección, así como lo que para muchos es ¿Por qué hay reacción al cambio? Sobre todo, ¿Cómo convencer a mi jefe? Entonces hoy queremos hablar contigo sobre cómo lograr un mayor compromiso de la alta dirección y de otros mandos dentro de una misma empresa o institución y cómo lograr mayor continuidad en términos de los proyectos, que es un tema que también nos preguntan frecuentemente y está relacionado con el primero. Y en tercer lugar, tratar de quitar de que todas las causas del por qué las cosas no suceden es porque la gente reacciona al cambio, es decir, que tenemos primero que eliminar a los que reaccionan al cambio para que las cosas funcionen. El día de hoy queremos platicar contigo sobre un tema que nos parece relevante, sencillo y que nos han hecho muchas preguntas, es decir, ya sea a comunidad.com, así como a lo largo de los diferentes webinars que hemos hecho desde el año 2018, una de las preguntas más recurrentes tiene que ver con lo que aparentemente es la reacción al cambio, es decir, cómo poder convencer a las personas de que se realice una mejora o se realice un cambio o se pueda tener una mayor continuidad en un proyecto que ya va a arrancar. Siempre sale a la luz el bueno, pero cómo le vamos a hacer si las personas que no están a favor las podemos o no convencer o cómo poder convencer simplemente a mi jefe. Dicho de otra manera, es cómo lograr el compromiso de mis superiores, de mis jefes, de mis pares, de mis subordinados. Es un tema que resulta interesante y que no necesariamente tiene una sola respuesta, es decir, nos preguntan qué puedo hacer para convencer a mi jefe, pero no conozco tu empresa, no conozco tu proceso, no conozco a tu jefe, no te conozco a ti. Entonces son temas que no se pueden resolver con una respuesta tan sencilla. Y existen diferentes factores que afectan esto. Es por eso que el día de hoy queremos reflexionar contigo sobre este tema que nos parece muy importante y que tiene que ver con el tema del compromiso. Tercer factor. ¿Qué pasa cuando un gran proyecto se le asigna solamente a un área o a una dirección? Pues la estrategia de que somos un sistema y vamos todos por el bien común no existe. La verdad es que se le asigna a una solaria y pareciera que todo lo de ventas tiene que ver con ventas. Pero ventas no necesariamente va a poder vender. Si producción no le han surtido desde compras los insumos que necesita para transformarlos en un producto que se ha entregado a tiempo, con calidad, por supuesto, ¿verdad? Y con las características que requiere el cliente. Entonces todo lo que tiene que ver con incremento de ventas no necesariamente son objetivos únicamente del área de producción. Al revés. A unos dirían es que todos los problemas que tienen que ver con calidad, ¿verdad? La productividad solamente se da en las áreas de producción. Eso también es falso. Si tú eres del área de ventas, pregúntate solamente cuánto tiempo has dedicado para ir a pedir perdón con tus clientes para que te sigan comprando. ¿Está bien? Y que si tú con la voz del cliente ayudaras al área de producción a entender mejor lo que el cliente quiere, a lo mejor producción haría otras mejoras y a ti te darían tiempo de que en lugar de ir a pedir perdón en esas dos, tres horas con un cliente, utilizadas mejor esas tres horas para tratar de vender más. Entonces el indicador que tiene que ver con defectos también tiene un impacto con las ventas. Entonces el cálculo de la calidad y de la satisfacción del cliente, que finalmente son métricos, son KPIs, tienen que ver con diferentes áreas. Entonces regresando al punto. Ay, es que este proyecto no funciona y hay reacción al cambio. Es que los de ventas y los de compras y los de producción y los de administración. Es que desde que arrancaron el proyecto no necesariamente lo hicieron de manera articulada y coordinada. ¿Está bien? Bueno, en el ejemplo de arquitectura, ingeniería civil y un edificio. ¿Cuántas veces han ustedes escuchado que se involucra a los que van a ser responsables del mantenimiento de un edificio? En la arquitectura, en la construcción y en la liberación de un edificio o de una casa. Normalmente no se escucha a la gente de mantenimiento. Los de mantenimiento se les invita. Una vez que arrancó, se inauguró el edificio. A partir de ahí es cuando empiezan a involucrar a los de mantenimiento. Entonces toda esa voz útil de los que le van a dar vida al edificio por otros 50 años, nunca se escuchó a la hora de hacer la arquitectura, el plano arquitectónico, el diseño arquitectónico y tampoco se les involucró a lo largo de la ejecución de obra. Es nada más un ejemplo general, pero es muy común. O sea, es muy triste en la que los de mantenimiento, si tuvieran mayor voz, funcionarían mejor los procesos. Pero en muchas empresas, los de mantenimiento solamente arreglan las cosas cuando ya se descompusieron. Entonces no necesariamente quiere decir que un proceso de cinco S, ¿verdad? Va a funcionar si se lo asignas específicamente al área de calidad o al área de salud. O al área de excelencia operacional o al área de mejora continua o al área de recursos humanos. Tienes que pensar en todos los que tienen que estar involucrados en que ese proyecto funcione como parte desde el inicio de los responsables. Entonces asignarlo a una sola área, sobre todo un área directiva, pudiera ser un error. Y los órganos de gobierno son los que nos van a ayudar, que sería el siguiente factor. Los órganos de gobierno que permiten que todas las voces sean escuchadas en un foro perfectamente organizado. Pero bueno, el factor tres es que lo asignan a una sola persona. Y entonces cuando salen de la junta y la persona les habla a todos y les dice, ahora sí me ayudan, ¿cuál creen que es la respuesta? Pues en la junta dijimos que sí, pero aquí pues ya cada quien arranca para sus procesos y difícilmente los puede volver a juntar. Es muy, muy triste. El cuarto factor tiene que ver con la existencia o no de una estructura de soporte. Yo sé que suena así muy genérico. Hemos hablado en otros webinars sobre la importancia del backbone organization o de las estructuras de soporte. Pero aquí en particular, cuando dices, ¿por qué no está jalando un proyecto? ¿Por qué digo yo que hay reacción al cambio de fulanito o de fulanita de una persona? Pues la verdad es que no es que esté en contra, es que no existe un organismo que controle, que genere, que asigne recursos, que sesione, que dé seguimiento, que esté haciendo evaluación, que se preocupe por capacitar a las personas. No existe. Entonces, básicamente, muchas de las iniciativas de las empresas nacen básicamente de un modelo que se llama échale ganas. Se asignan responsabilidades, se forman equipos, pero la verdad es que no existe una estructura interna que esté sesionando periódicamente para darle seguimiento a los diferentes proyectos, como los que mencionamos. Muy raro que en una reunión, cuando se hace un proyecto muy grande, se defina esta estructura de apoyo. Si vas a hacer 5S, ¿cuál es la estructura de soporte? Si estás haciendo Lean, ¿cuál es la estructura de soporte? Si vas a hacer mantenimiento productivo total, ¿cuál es la estructura de soporte? Si vas a meter un ERP, ¿cuál es la estructura de soporte? Y te vas a empezar a dar cuenta que no existe. Esto incluye, definitivamente, a los que capacitan, a los que gestionan proyectos, a los que dan los recursos o los que dan los permisos para que las personas participen, e incluye también el control de los entregables y de los diferentes resultados. ¡Gracias!